One day, 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 one day. Bienvenidos a su programa Mujer 180 grados, a sus órdenes Elena Bolaños Medel, con un invitadaso de lujo, verdad, aquí agradeciendo mucho a José Ramón Ramos Silva, pues por estar aquí en esta ocasión, pues compartiéndonos de toda la experiencia que tienes, de su pequeño currículum que tienes. Gracias, qué amable Elena. Bienvenido José Ramón. Muchas gracias por tomar la invitación Elena, aquí a sus órdenes. Muchas gracias, y como les he compartido nuestro programa del día de hoy, Bienestar Integral, Estrategias Prácticas, José Ramón, ¿qué tal? Les platico, ahí brevemente, ¿no? José Ramón tiene cuatro, son cuatro libros. Sí, exactamente. Cuatro libros, muy interesantes, precisamente, Bienestar Integral, tenemos por ahí también, Liderazgo. Tenemos Competitividad Empresarial Siglo XXI, Autoestima de Clase Mundial, Mexicanos Creativos I, ahí fue Colaboración, y este de Bienestar Integral. Y nada, nada más. Bueno, técnicas de negociación. Ok, y lo que se vaya sumando, ¿verdad? En eso estamos preparando una colección ahora, precisamente. ¡Qué maravilla! Además, máster en programación aerolingüística, también estás por ahí como conductor, ¿verdad? De radio y televisión, y bueno, toda una expertis, pues a nivel nacional e internacional en todo este tema del Bienestar Integral, y que precisamente, pues queremos que nos compartas más acerca de qué es esto del Bienestar Integral, José Ramón. Pues mira, Elena, es un concepto que empezamos a trabajar hace más de 30 años, iniciamos con el concepto de autoestima que estaba muy de moda en aquel tiempo, y después, según nuestra propia concepto, consideramos que se quedaba corto, y se nos ocurrió precisamente ese tema o concepto de Bienestar Integral. Ok. Inspirado también en un maestro que en paz descanse, el doctor Armando Nava Rivera, en la Facultad de Psicología desde 1977, donde él ya hablaba de que el ser humano era un ser bio, psico, social. Hasta ahí se quedaba. Y entonces yo le agregué, bueno, decía también cultural. Y yo le agregué espiritual y operacional. Y de tal manera que ya manejando dentro de un enfoque sistémico, consideramos que el ser humano requiere estar bien en todas estas que llamamos cinco esferas, bio, psico, socio espiritual y operacional. Ok. Si está mal en uno, pues obviamente no solamente va a estar en esa esfera, sino también va a tener repercusión en todo su sistema. Así es. Su integridad. Así es. Y de hecho, con el auditorio hemos platicado precisamente de este tema, de cómo en todas las áreas de vida es importante tener un equilibrio, ¿verdad? Y que precisamente, que a lo mejor a veces vamos dejando una de las áreas y la vamos dejando y dejando, pensando que no va a tener una repercusión en las otras, porque no estamos conscientes qué tanto estamos dejando a un lado quizás la salud, o quizás la cuestión de la pareja, o quizás la cuestión de los hijos, y después las consecuencias, ¿verdad? Porque llega a arrastrar, o a jalar, o a deteriorar las otras áreas de vida, ¿verdad? Exactamente. En este momento, por ejemplo, tengo un paciente donde durante toda su vida le ha dado importancia primordial a lo físico. Entonces, en la parte física, pues no se discute, está en forma, se alimenta bien, duerme bien. Sin embargo, sí, como tú dices muy sabiamente, ha descuidado otras áreas. Y en este momento, a sus 40, donde ve la relación, por ejemplo, de pareja, sigue soltero a sus 40, en la cuestión laboral, en la cuestión material, ve, y sobre todo que a veces está la tentación de compararse con otras personas. Dice, mis amigos de generación, mis primos, mi familia, tanto la presión que yo siento conmigo mismo, como también cuando me preguntan, ¿y tú qué onda con las otras áreas de tu vida? Y sí, es donde, es precisamente donde hacemos énfasis, Elena, en ese estar bien, estar bien en todas esas esferas. Así es. Y en estos casos, ¿qué es lo que sugieres? Por ejemplo, cuando te das cuenta que ciertas áreas de tu vida están en ese desbalance, ¿no? Hay un desajuste que te está llevando, pues quizás a no tener la felicidad o la tranquilidad o la armonía que tú quisieras. ¿Qué hay que hacer, José Romero? Sí, mira, muy buena pregunta, Elena. Para nosotros el gran indicador, el gran termómetro, que de hecho tenemos ahí en el libro un concepto que así llamamos el termómetro de las emociones. Decimos ahí una frase que reiteramos en nuestros programas que es, la calidad de vida depende de la calidad de nuestras emociones y nuestras emociones son elecciones. De tal forma que nosotros sugerimos a nuestros alumnos y pacientes que estén monitoreando sus emociones 86,400 segundos de cada día. O sea, 24 horas. Sí, sí. Para que así, ya sea, incluso bromeamos un poco con ciertos accesorios que sugerimos, que nos veamos al espejo, que si no llevemos con nosotros un espejito para vernos, porque en el rostro, en nuestra postura corporal, reflejamos nuestro estado emocional. No podemos concebir que diga una persona tener calidad de vida si por momentos están tristeza, ansiedad, angustia, desesperación. Si eso es así, si así se descubre, entonces ahí en el libro tenemos estrategias muy concretas. Primero, primero para que la persona logre liberarse de esas emociones tóxicas. Así es. Y un excelente paso porque precisamente todo este tema, por ejemplo, de las llamadas enfermedades, ¿no? Las disonancias, también como dice nuestro querido Henry Corvera. ¿Cómo no? ¿No? De estas emociones que constantemente he estado manejando durante mi vida, la manera en cómo he reaccionado o sigo reaccionando, cómo está impactando cada uno de mis órganos y después vamos con una situación de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué mi dolor de cabeza? ¿Por qué el dolor de estómago? ¿Por qué la gastritis, colitis, etc, etc, ¿no? Todo lo terminado en itis. En todo el enitis y más, ¿no? Entonces, qué importante es, por lo tanto, estar en esa revisión constante, ¿no? Exactamente. Si la persona logra liberar sus emociones tóxicas, entonces, según nuestra propuesta, ya está preparado, Elena, para incorporar nuevas emociones o emociones positivas, emociones poderosas. Y ahí, por nuestra formación también en lo que es yoga de la risa y resoterapia, tenemos cinco pasos muy concretos y muy sencillos que si te parece bien los compartimos con tu público. Sí, por favor, por supuesto, para que así, claro que sí, para que si una persona pueda transitar, como decimos también en el libro, de estados tóxicos a estados poderosos de salud y bienestar integral. Muy bien, adelante, por favor. Entonces, le decimos a la persona, si ya te sientes liberada de enojo, coraje, tristeza, ansiedad, etc, entonces, paso número uno, mira hacia arriba, mira hacia el cielo. Segundo, abre extremadamente los ojos. Todos estos pasos son acumulativos, ya miraste hacia arriba, hacia el cielo, abre extremadamente los ojos. A ver, ¿qué te parece si los voy haciendo? Ah, excelente. Para que me vayas diciendo si es de esa manera, que lo vaya viendo el auditorio, la audiencia, y entonces tú me puedas ir a lo mejor corrigiendo o mejorando la, la, el ejercicio, o perfeccionándolo para que lo puedan hacer. Mira que no, no había tenido esta oportunidad de oro, Elena, entonces ahora aquí tenemos. Claro que sí, entonces lo primero. Les presento a mi modelo. Así está. Ok, muy bien, entonces primero es, miras al cielo, es con todo y el rostro. Sí, con todo el rostro. Ok. Mira hacia el cielo, paso número dos, abre extremadamente los ojos, como si se te fueran a salir los ojos, respira profundamente. Paso número tres, saliva, como si estuviera saboreando algo rico y sabroso. Aquí el poder de la imaginación tiene mucho que ver también. Imagínate tu platillo favorito, que cuando cuente del uno al tres vas a gritarlo con todas tus ganas, a la una, a las dos y a las tres. ¡Chocolate! Oye, que me adelantaste, mena, porque eso ya sería el postre o no sé. Ah, mira, yo pensé en chocolate. Siguiente, el, tu bebida favorita, cuando cuente tres, a la una, a las dos y a las tres. ¡Limonada! ¿De limón? Sí. Ah, qué bueno. Y luego, cuando cuente del uno al tres vas a gritar, ahora sí, tu postre favorito. ¡Chocolate! No, ya sé que eres de chocolate, perfecto. Bueno, helado de chocolate. Helado de chocolate, chocolate, en todas sus formas y manifestaciones. Entonces, ahora yo les digo que el quinto paso normalmente ya está incluido en el anterior porque es sonríele a la vida. No, pues ya, natural salió. De tal manera que eso es lo que aprendimos con mi querido maestro Luis Gómez, que fue discípulo directo de Madame Kataria, el que él dice que una cosa es la sonrisa o la risa falsa, fingida o simulada. En yoga de la risa, que tú también tienes líder en yoga de la risa, es que la simulada la podemos lograr por estos pasos. Mira hacia arriba, abre extremadamente los ojos, respira profundamente, saliva saboreando la vida y sonríele a la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué maravilla, una técnica fantástica. Y acuérdense, la vez pasada hablamos un poquito de este ejercicio de yoga de la risa y no es casualidad, ¿verdad? Es causalidad precisamente que volvamos a tomar este punto. Fíjate, José Ramón, que algo que me gusta mucho compartir es de precisamente este tema de sonreírle a la vida, de contagiarnos de la alegría de la vida. Primero a nosotros, ¿verdad? Así es. O sea, y cada día estar sonriendo y riendo más y esta risa contagiarla a las personas más cercanas y de ahí que vayamos expandiendo esta alegría, esta sonrisa, pues a toda la humanidad. Así es. Se dice que la gente que ríe y que la gente que canta y que la gente que baila y que toca algún instrumento no puede tener, yo los digo, entre comillas, malos pensamientos. Está muy ocupada la mente. Exactamente. En algo realmente creativo, recreativo, lúdico y productivo. Así es. Ojalá que precisamente los más de siete mil millones de seres humanos que hay en este planeta fomentaran, fomentaron más estos hábitos cotidianos. Así es y hecho está, ¿verdad? Pues ya está. Porque precisamente parte de la labor de personas como José Ramón, de una servidora y de tantos, ¿verdad? Que estamos ya trabajando amorosamente en este camino, pues es precisamente el de compartir estas herramientas técnicas que sean fáciles, ¿no? Por eso el de estrategias prácticas, ¿no? Eso pretendemos. Fíjate que fue una, también una idea que nació en mi de hace ya más de treinta años cuando empecé a escribir este libro, porque cuando yo leía libros de superación personal, como que algunos autores se reservaban sus secretos. Así es. Y entonces, bueno, se me ocurrió decir, ¿y por qué no compartir? De ahí se nos ocurrió una frase que también decimos en nuestros talleres y conferencias, gracias por compartir, porque cuando compartimos, todos nos enriquecemos. Así es. Mi amigo Raúl Gutiérrez le ha agregado que además de enriquecernos, pues crecemos y proponemos y lo aplicamos. Así es, y por ley de correspondencia todo lo que da recibes. Exactamente. Entonces es maravilloso siempre compartir. Y ahorita que comentas de cómo liberarnos de las emociones tóxicas, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo les pregunto también en los talleres, en las conferencias, ¿cuántas veces comes al día? Y les pregunto también, oye, ¿algún día se te ha olvidado comer? Y pues normalmente las personas dicen, no, pues el cuerpo lo requiere y así decimos también. De manera paralela, así como el cuerpo requiere cuando menos tres alimentos al día, dicen ahora los nutriólogos que cinco mejor. Así también sugerimos que estos ejercicios las personas lo hagan cuando menos tres veces al día. A levantarse antes de comer y antes de dormir y cuantas veces se requiera. Por eso esa técnica también muy práctica del espejito, digo, bueno, pues si no tengo el espejito yo tengo un mudra o un signo sensorial con las manos que es así como que verme al espejo para ver, imaginarme cómo estoy internamente y qué estoy reflejando. Y si veo y si me pesco que estoy en una actitud a lo mejor de preocupación, de tristeza, etcétera, pues inmediatamente ya tenemos también ahí entre la página 105 y 110 una serie de técnicas, de tácticas muy sencillas y muy prácticas como las que ya conociste para que así una persona logre, paso número uno, liberar la emoción tóxica. Primero, primero. Así es. Sí, y qué importante esto que comentas del ejercitarnos en el, tanto el manejo de las emociones como el desintoxicarnos de esas emociones que no son favorables para nosotros. El, el, porque mucho lo comento también esto en los talleres, ¿no? O sea, está bien padre que vayamos a talleres y a conferencias y a cursos y leamos, pero si no los aplicas. Exactamente. Si no lo practicas. Es el síndrome del cursitis. Sí, entonces, ¿cuándo vas a tener un cambio en ti? ¿Cuándo va a haber un cambio en tu vida? Pues te vas a tardar quizá muchísimo tiempo hasta el momento en que entonces empiezas a practicarlo, ¿no? Así. Lo lleves a cabo, ¿no? Esta, esta imagen o esta metáfora que tú mencionas también yo lo manejo de manera, bueno, yo les digo como cuando tú vas al gimnasio. Primero, primero, tienes que sí tener como cierta teoría, más no el instructor te va a dar el manual y para que ahí una hora que estás ahí yendo al gimnasio pueda tener un efecto en ti. Así es. Entonces, tienes la teoría básica, sin embargo, ahí tienes que estarte ejercitando para que realmente tenga una consecuencia en lo que tú quieres desarrollar. Así es, imagínate si por leer instructivos del gym, ¿no? No. Ya todos tuviéramos abdomen de lavadero. Ya estoy, soy experto. Otra cosa sería. Así es. Y la tercera parte que también para mí ha sido muy, pues, práctica también y muy útil en mi vida es practicar, practicar, practicar cuantas veces se requiera. Es decir, que tú te conviertas en instructor, facilitador, maestro, de eso que tú estás enseñando para que así se te quede grabado, no solamente en el hemisferio izquierdo, en el hipocampo, donde esté la memoria, sino en todas tus células. Que sea una memoria celular. Que ya de manera automática te salga el estar bien. Tenemos, por ejemplo, recurrimos a lo que se llaman mudras, mantras y mandalas. Por ejemplo, mudra decimos, lo, sí, por aquí está la cámara uno, entonces digo, lo normal es estar bien. De tal manera que cuando también nos pescamos en un estado medio tóxico, no muy bueno, inmediatamente hacemos este movimiento y sugerimos a nuestros alumnos, pacientes, que también lo hagan. Ok. Y déjame comprender bien y también para que la audiencia, quizás en esta parte racional, ¿verdad? Como que entre un poquito la información de que al hacer estos movimientos se graban en el cerebro, que lo que te estás diciendo es que estás bien. Así es. Entonces al hacer el movimiento, los movimientos, lo que le estás reafirmando es que estás bien. Exactamente. Y aquí vienen tres elementos, como yo digo, tres en uno, así como el aceite de casero. Ok. Es, la palabra es muy importante, sí, y las afirmaciones y los decretos. Más, a mí me consta que las palabras por sí solas valen, solo que valen para tres cosas. Primera, segunda y tercera. Si la palabra no va acompañada de movimiento corporal y sobre todo de emoción, de ahí vio neuroemoción, entonces no tiene mayor impacto. Entonces sugerimos en nuestro libro y en nuestros talleres que haya esas tres cosas a la vez. Así es. La palabra, el ejercicio y el estado interno creado. Así es. Porque uno a veces dice, claro, es que me siento mal, me siento triste por lo que acaba de ocurrir. Digo, bueno, entonces tú estarás en el síndrome de Mario. Y me dicen, ¿cómo que cuál Mario? Digo, no, pues de marioneta, porque cuando uno está, porque cuando uno está expensas de que el estado emocional de uno va a depender de los acontecimientos externos, pues uno está dando poder, facultad a que otros muevan tus emociones. Claro, que dependas de lo que está sucediendo en tu día a día, ¿no? Así es. Y por ahí escuché, estaba yo, no escuché, estaba leyendo un libro donde te dice precisamente que las emociones es el pegamento, ¿no? De aquello que te estás pidiendo como tu afirmación. Entonces pongámosle ese pegamento y aparte la acción, ¿no? Exactamente. El actuarlo, el vivirlo, el experimentarlo para que entonces se dé por consecuencia como ya, pues, como esta ley de correspondencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya ves que también hay muchos programas que te insisten o te hacen mucho énfasis en la visualización creativa. Hay algunas personas que no tienen la facilidad para crear imágenes. Entonces un maestro decía, lo más importante ahorita que tú dices también con este ejemplo del pegamento de alto impacto y profundo, es cuando tú sientes la emoción, independientemente de si hay cero palabras o cero imágenes, que tú verdaderamente sientas la emoción, ya lograste estar creando ese estado que tú quieres alcanzar. Así es. Dicen que primero es el estado y luego el resultado. ¿Qué tal, eh? Sí. Y qué importante. Es decir, como si observamos mucho lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? En las diferentes áreas, como es, como no lo aprendimos, no aprendimos a estas técnicas o el manejo de las emociones, ha sido como dejarnos llevar, como bien lo dices, como marionetas, ¿no? De acuerdo a las situaciones que nos están presentando y entonces el estar cediendo ese poder, estar cediendo nuestra energía a la gama de situaciones y experiencias que se van dando y convertirnos de alguna manera o ponernos como el disfraz de víctimas, ¿no? Ajá, exactamente. ¿No? Sí. Ahorita, bueno, no en este momento, en días recientes estuvimos apoyando alumnos que iban a presentar su examen para la UNAM. Ya ves que ahorita está también la polémica de que 11 mil hubo errores, bueno, en el sistema. Entonces ahí lo que decimos, no te concentres en el resultado, no te concentres en el resultado inmediato. Siéntete, no sé, 5 o 10 años después de que ya se logró, de que el pasar el examen, el tener tu lugar en la universidad ya fue un hecho y tú ya te ves a futuro, más sobre todo te sientes que ya estás gozando y disfrutando, cumpliendo. Ahí insistimos mucho, no solamente en la profesión, sino en la vocación y misión de vida. Así. Por eso decimos, primero es el estado y luego el resultado. Si tú ya desde este momento te sientes bien y te sientes logrando ese objetivo, certeza total, y ahí lo reiteramos, certeza total que se va a manifestar en el futuro inmediato. Así es, y este punto que tocas me parece muy, muy valioso, y lo he compartido, es la certeza, y les comparto, la certeza no es un 80%, no es un 90, ni un 99, es un 100% de que ya está hecho, ¿no? Es el saber que ya estás ahí, ¿no? Que es estar viviendo esa experiencia en el aquí y en el ahora. Así es, yo lo digo de dos formas, a propósito de esto en el 100%, digo, ¿tú conoces una persona que diga que está medio embarazada? Digo, pues no, yo creo que es certeza total, ¿verdad que está? ¿Está o no está? Yo les digo es lenguaje binario. Así es. Sí o no, 0-1-0-1. Y también en lo que es la certeza de la ley de la gravedad. Digo, al menos aquí para terrícolas, ya sabemos que al nivel del mar, ¿sí? Hay esa certeza total de que hay gravedad. Todos los cuerpos van a caer atraídos por el núcleo de la tierra. Entonces, así es. Otros le llaman fe, bueno, pues yo digo, es certeza total de que si tú vas a crear un estado, va a manifestarse en un resultado. Así es. En el ínter a veces hay dudas, y es ahí cuando uno ya dice, no, pues creo que no funciona. Bueno, requiere persistencia. Sí, sí, en esos momentos de duda o de que entra quizás un poquito ahí el miedo, ¿no? Los condicionamientos, pues es el como regresarme y decir, o sea, ya me vi y estar con tu visualización y estás con tu certeza. Y además, qué importante es que eso que tú estés visualizando o creando dentro de este ambientar, ¿no? Todo lo que tú quieres, que realmente sea tu propósito de vida, ¿no? Que sea algo que te apasione, ¿verdad? Exactamente. Que no sea lo que le apasiona a los papás o a los abuelitos, ¿no? Al vecino, sino que es algo que tú quieres hacer, que quieres lograr, ¿no? De acuerdo a nuestra propuesta, precisamente hacemos esa diferenciación entre lo que es logro, éxito y felicidad o plenitud. O sea, todos podemos tener ciertos logros en estas esferas que te comento, a nivel bio, psico, socio, espiritual y operacional. Para nosotros, éxito, ya no solo el logro, es el equilibrio armónico en esas cinco esferas. Y luego, así como que la prueba de fuego es, ¿qué tanto eso a mí me hace sentir pleno y feliz? Porque dijiste muy sabiamente también, a veces no es nuestra meta, no es nuestro logro. Hemos tenido a pacientes, alumnos que no estudiaron una carrera porque era su vocación y pasión y misión de vida. Era para complacer a sus papás o a alguien de la familia que no pudo lograr esa meta. Así es. Para caso rotundo. O incluso, José Ramón, porque de hecho a lo mejor también no ha habido este autoconocimiento, ¿no? De cuáles son mis talentos, cuáles son mis dones, que cómo me veo yo haciendo qué, sino porque, bueno, ya el bisabuelo fue arquitecto y el abuelo, el papá arquitecto y entonces yo soy arquitecto. Y ya tiene la mesa puesta, ya cree que eso va a ser la garantía. Sí, pero a lo mejor lo tuyo es la actuación, ¿no? Claro. Y ahí también viene precisamente el choque generacional donde hay papás que le dicen a sus hijos, oye, ¿qué andas buscando en la actuación, en filosofía, en música, ahí te vas a morir de hambre? Digo, no, pues no me ayudes, comadre o compadre, porque yo creo que es muy importante en ese sentido el respeto total a los gustos, intereses, inclinaciones de los hijos. Así es. Y si nos permites, José Ramón, vamos a ir a un pequeño corte. ¿Por qué? Vamos a regresar. No, vamos a regresar. Gracias. Muchísimas gracias. Y regresamos en unos minutitos. Estamos aquí al pendiente, también en la fanpage, si tienen algún comentario, alguna duda, aquí estamos y regresamos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Tenemos un próximo evento, ¿verdad José Ramón? Sí, afortunadamente tenemos un evento en el Centro Médico Siglo XXI, en el Centro de Congresos. El próximo sábado 12 va a ser un evento desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Entonces vamos a tener lo que es risoterapia, también programación neurolingüística y manejo de emociones. ¿Qué tal? Entonces he tenido la fortuna de ser invitado a estos tres, aunque para el caso de este sábado próximo, el tema que me toca a mí es el de manejo de emociones. Me han dado el, pues para mí el honor de cerrar el evento, de 4 a 7, de 16 a 19 horas, vamos a cerrar el evento con el manejo de emociones. Ok, nada más sería el que se comunique, ¿tenemos aquí teléfono o no? Aparte nos das el teléfono, si no aquí están las redes sociales y las compartimos para que entonces, bueno, se pongan en contacto y pues vayan al evento. Sí, con mucho gusto. A trabajar las emociones, la risa, ¿no? También aprender a volver a reír, ¿no? Claro, y a programar, porque mira, tú decías en el, bueno, antes del programa de cómo a veces hay personas que toman cursos y cursos y cursos y siguen en lo mismo. Entonces, digo, todo lo que no se aplica, entonces no, no, no se hace vida. De ahí la palabra precisamente incorporar, que es hacer carne y sangre, el conocimiento. Insistimos, Elena, una y otra vez, de que el factor fundamental nuclear es las emociones. Por eso, cuando una persona logra, me atrevo a decir, volverse experto en el manejo, no en el control, sino en el manejo de las emociones, yo creo que ya tiene, pues, un gran seguro para su vida en el sentido de estar bien y ser la plataforma efectiva para alcanzar sus metas y objetivos, a afrontar cualquier reto que venga en el futuro, y lo que insistimos tanto, en que cumpla fielmente con su vocación y misión de vida, que es a lo que llegamos a este mundo. Este mundo que es un momento solamente de eternidad. Así es. Que son 100 años o 125, ¿verdad? Soy pocos, poquitos, ¿no? Y podríamos decir que, precisamente, el no tener clara esta misión de vida, este propósito de vida, es uno de los elementos o factores que nos está llevando al no tener este bienestar integral. Pues yo diría que es la parte fundamental, sí. Si nosotros tenemos claro dónde estamos, como se maneja en programación neurolingüística, el punto de partida y el punto de llegada, a lo mejor tenemos la conciencia de dónde estamos y el gran número de personas, que al menos que he tratado en mi vida, no están del todo contentas y satisfechas con el estado actual y mucho menos saben hacia dónde van. Y ahí que se escapan en ciertas evasiones, y yo les digo a drogas, alcohol y rock and roll, pensando que eso va a ser motivo de felicidad. Y probablemente sea algo placentero, transitorio, sin embargo, ya después experimentan vacío existencial. Cuando una persona tiene tan clara su vocación y misión de vida, y logra estar ahí y vivir en plenitud, yo digo, ya la hizo. Lo demás que es intermedio, lograr metas, objetivos, alcanzar o afrontar retos, se da por añadidura. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta que no está viviendo su propósito de vida? Generalmente la persona no se siente satisfecha consigo misma. Tiene una gran dificultad de relacionarse con los demás, actúa de manera reactiva, no responsiva, sino reactiva. Y bueno, ahí los resultados. De hecho nosotros en el libro también tenemos cinco indicadores muy concretos. Uno, experimentas plenitud en tu vida, y paz interior, que es un poco diferente. ¿Cómo te sientes, paso número tres o elemento número tres, cómo te sientes en orden, si estás en orden y armonía con los demás? Que es uno de los elementos para mí muy importantes de todo programa de desarrollo humano, porque en algunos solo se insiste en que tú estés bien y que lo demás no te importe. Para nosotros sí. Tercer elemento, que si estás en orden y armonía con los demás. Número cuatro, si tienes eficacia en tu vida. Y número cinco, si estás contribuyendo al bienestar integral, decimos también por ahí, de tu bendita familia o de nuestra bendita familia que se llama humanidad. Tenemos también participación, por ejemplo, con adultos mayores, y constatamos estos cinco indicadores o cinco elementos. Si la persona realmente siente que su vida valió la pena, porque más allá de haberse casado, más allá de tener hijos, nietos, etc., logró hacer algo por los demás, entonces, verdaderamente, como se dice en logoterapia, su vida tuvo sentido. Es lo que hemos encontrado. Fíjense qué valioso es estos indicadores, precisamente, para tenerlos conscientes, más bien estar conscientes de estos indicadores, cuáles estoy experimentando hoy en día, cuáles no, para entonces trabajarlos y ir perfeccionando, irnos alineando. Y entonces tener esa congruencia, ¿no?, entre, sí, quiero felicidad o quiero armonía, tranquilidad, cumplir mi propósito de vida, sin embargo, lo estoy aplicando en cada una de mis áreas de vida. Exactamente. Y todo el tiempo, ¿no?, ser congruente es de lo estoy viviendo. 86 mil 400 segundos de cada día. Más, ¿eh?, de cada día, o sea, las 24 horas del día. Así es, claro. Y ahorita un punto también que me parece muy interesante es que incluso, bueno, por petición precisamente de un grupo de personas adultas mayores, ¿no?, de un taller, pues se hizo el diseño de un taller, porque me parece muy interesante y muy importante que tanto los niños requieren estas herramientas, ¿no?, de amor hacia sí mismos, de manejo de emociones, el manejo de los pensamientos, los adultos, como también las personas adultas mayores que ya han dado mucho de sí, ¿no?, durante su vida, a sus familias, a su entorno, si fueron, estuvieron trabajando en algún lugar, bueno, también todo lo que aportaron, sin embargo que también ellos tienen, siguen con su propósito, ¿no?, no es de ya se acabó porque ya se acabó mi edad laboral, ¿no?, laborable, sino todavía hay un propósito de vida. ¿Cómo no? Fíjate que eso que dices, Elena, es muy sabio también y muy dramático. Me ha tocado ver o tratar en alumnos y en pacientes a personas relativamente, recientemente jubiladas. Y de acuerdo al concepto y de acuerdo a la etimología de jubilada, pues viene de júbilo. Bueno, deberían, entre comillas, estar en plenitud para gozar de la vida, no solamente en su vida laboral, sino ahora que tienen, podríamos decir, más tiempo para la recreación, el descanso, actividades lúdicas, etcétera. Y resulta que hay tres grandes, me atrevo a decir, tentaciones de algunos, tampoco se puede generalizar, pero sí algunos, se van al alcoholismo, al juego y a la tristeza, a la depresión y al comer y comer y comer. Entonces a lo mejor comer, orar y rezar, creo que hubo una película así. Sí, sí, sí. Se quedan nada más en la primera parte. Y resulta que en ocasiones, pues en centros de juego, ¿verdad? Ahí se pueden pasar las horas y también tomando, porque ahí mismo les dan, según me han comentado, yo no he ido todavía, pero se me han comentado. Me han platicado. Me han platicado, sí. Sí. Y es dramático, para mí es dramático. Sí. De ahí personas, yo conocí a una persona hace como tres años, que estuvo también en proceso, ya a esas alturas debía como tres millones de pesos, que bueno, todo es relativo. Para ella, pues sí era fuerte ese compromiso y seguía, y seguía, seguía lo mismo. Ahora sí me repongo, ahora sí me recupero y resulta que seguía en un hoyo, ¿verdad? Sin fin. Sí. Hasta dónde nos pueden llevar los vacíos, ¿no? Sí. El vacío emocional, el no tener, pues hablo también de este tema del amor hacia ti mismo, ¿no? De esta valoración, de esta aceptación del quién eres, del quién soy, de todos esos talentos que tienes, y que también, pues mucho culturalmente, ¿no? Del, bueno, ya se jubiló y ya es porque ya no eres funcional en tu área laboral, pero nada más es porque la ley estipula a cierta edad que ya no puedes trabajar en una empresa. Así es. No significa, no te dice que a partir de ahí ya no tienes habilidades, talentos, dones, y que tú, y que no eres útil, al contrario, imagínate toda la experiencia, a mí me encanta platicar con personas adultas mayores que traen una expertisa impresionante, ¿no? Es de, no es de nada más los libros, sino lo que han vivido a través de toda su historia que es invaluable. Claro. Entonces, todos los que estén ya sea en esta edad ya de la jubilación, alegría, vamos a redefinir, ¿no? De esta alegría de haber dado su vida laboral o el tiempo en su vida, en su trabajo, y también si tenemos en casa, ¿no?, adultos mayores, pues también este valorarlos, ¿no? El procurarlos y el no verlos como seres que ya no, que están discapacitados o no capacitados, al contrario, ocuparlos en esos talentos que tienen, ¿no? Así es, sí, pues ahorita precisamente a través de un programa paralelo en la Delegación Benito Juárez, estamos también apoyando lo que es la Universidad de la Tercera Edad. Entonces, ahí hay espacios donde precisamente se fomenta el arte, la cultura, el conocimiento, tanto de que tomen talleres como que también ellos compartan sus habilidades y destrezas. ¡Qué maravilla! Que estén activos 86 mil 400. ¿Y dónde se pueden comunicar? Cuéntanos para los que nos están escuchando. No tengo en este momento el teléfono directo de la universidad, sin embargo pueden hablarme o pueden enviarme algún correo y con mucho gusto yo las derivo para ese lugar. No, pues es excelente, la verdad, una oportunidad de oro, ¿verdad? Que pues de repente no tenemos como conocimiento, ¿no? De estas fabulosas opciones para los adultos mayores y bueno, pues agradecer por esta labor que estás haciendo tan extraordinaria y que se siga expandiendo y sigan creciendo más oportunidades como estas, ¿no? Sí, desde luego. Sí, muchísimas gracias por compartirnos. Con mucho gusto. Mira, yo me emocioné. Ah, pues ya somos dos. Sí, ya somos, ya somos muchos. Gracias. Oye, quiero preguntarte y regresando un poquito al tema de las estrategias prácticas. Sí. ¿Alguna otra técnica que sea breve para platicarla, que sea sencilla? ¿Qué nos puedes? Ah, pues mira, de manera muy, muy sencilla el, por ejemplo, el abrir y cerrar los puños. Ok. Uno está muy tenso y eso también es, eso nos conecta con lo que es la vida y la naturaleza. Ok. Yo les digo a mis pacientes, oye, ¿es bueno respirar? ¿Tú qué dirías? Indispensable. Muy importante. Primera parte, ¿es bueno inhalar? Sí, claro. A ver, solo inhala. Y te quedas ahí. Sí. Y entonces, precisamente la vida se da entre la inhalación y la exhalación. Así es. ¿Es bueno solo exhalar? Sí. Entonces, requerimos estar inhalando y exhalando. Entonces, simultáneamente sugerimos que hagamos este movimiento de abrir y cerrar los puños. Porque de acuerdo a una fuente que también está en nuestro libro, que es Acupuntura, cuando hacemos este movimiento estamos activando todas nuestras células. Ok. ¿Tiene también que ver uno con el dar y recibir? Sí, desde luego. Y en yoga de la risa, el cuando hacemos el ojo, también activar el sistema nervioso. Todo. ¿Qué tal, Ale? Para provocar precisamente, estimular coherencia cerebral. Y uno más que también sugerimos que es muy sencillo, es diferentes tipos de respiración. Ok. Entonces, el primero que sugerimos es la respiración circular o respiración jadeante, donde exageramos, abrimos la boca, todo lo que da, también sacamos. A ver, a ver, vamos a practicar. Porque yo digo que viendo, como que es más sencillo que lo capemos. Entonces, vamos a hacer 10 respiraciones, abriendo extremadamente la boca y sacando la lengua como si nos fuera a caer de corbata. Y así... Yo voy a empezar, ya estoy emocionado, voy a empezar. Ok, sería como... ¿Como perrito? Como perrito, exactamente, que va en la playa, disfrutando de la vida. Y en ocasiones la persona dice, ya me cansé, digo, excelente. ¿Qué prefieres, estar cansada o estar en depresión, tristeza o angustia? Entonces, se activa todo nuestro cuerpo, todas nuestras células y la persona empieza a liberar de esa forma. Otra forma de respirar es lo que llamamos el siseo. Consiste en que tú aprietes los dientes y respires tanto alinear. Eso implica un poco más de dificultad. Ajá. También es muy bueno... Sí, porque requiere un esfuerzo, ¿no? Exacto. Para que salga el aire. Ok. Otra forma es las trompetillas como hacen los niños, que esa me encanta, porque así la persona, bueno, se activan también los dos hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso y todos los... A ver, ¿cómo es, cómo es? ¿Con lengua o puros labios? No, pues con todo. Por ejemplo, cuando hay grupos, yo les digo, oye, sugerencia, ¿verdad? Sugerencia un poco más hacia abajo, porque si lo haces de frente... Vas a escupir a todos los que están de frente. Bueno, lo bueno es que aquí no escupimos al aire, ¿verdad? Claro, si hay un poco de calo. Si lo hago así, yo creo que... Se las refrescan, ¿no? Ok. Y otro es el ronroneo, que ese también me encanta, porque también de acuerdo a acupuntura, cuando tú estás activando la punta de la lengua, el paladar con la punta de la lengua, estás uniendo el circuito vital, que es lo que se llama en uno de los meridianos, que es el gran gobernador, que va del paladar, sube hacia la cabeza, baja por la columna, llega hasta el coxis, y luego el de la concepción, que va de la lengua al área sexual. De tal manera que cuando haces el ronroneo, es además agradable y placentero, y logras inmediatamente la conexión. Dale, que una respiración genere placer. Sí, desde eso se trata. Claro. Porque fíjate que... ¿Ese cómo es? Perdona. No, no, pues es pegar la punta del paladar, la lengua, la punta de la lengua con el paladar. No me sale. Sí, sí, ahí la llevas, ahí la llevas. Ok. Esto es un grupo, como tú sabes, en Yoga de la Risa sugerimos que haya contacto visual, de tal manera que ya con ver a una persona, que finalmente nos estamos viendo a nosotros mismos, todos somos espejos maestros y alumnos a la vez, estamos también fomentando la alegría. Así es. Y la alegría no solamente efímera y pasajera, sino la alegría que sale del corazón. Así es. Sí. Qué hermoso y qué... Y otro es el suspiro. Tomen nota, chicos. Y otro es el suspiro. Digo, acuérdate de Acapulco. Y entonces respiras, inhalas profundamente. Y pues ya provocas risa y alegría. Sí, además te oxigenas, ¿no? Así es. Y terminamos con la respiración que también sugerimos en el libro, que es 2-4-8. ¿Qué significa? Dos segundos al inhalar. Aquí todo por la nariz. Dos, cuatro segundos al sostener la respiración y luego ocho segundos al exhalar muy lentamente. Y lo combinas también con abrir y cerrar los puños. Porque de acuerdo también a acupuntura y kinesiología, aquí tenemos un mapa del cuerpo. Tenemos la cabeza, el tronco, las manos, los brazos, las piernas, los pies. Cuando estamos haciendo este movimiento de abrir y cerrar los puños, estamos también activando toda nuestra memoria celular. ¿Te parece si me cuentas, lo hago, hago el ejercicio? Sí, cómo no. Dos, cuatro, ocho. Dos, cuatro, ocho. Bueno, yo requiero reserrar mis ojitos cuando hago la respiración. Ah, perfecto. Excelente. Inhalamos, uno, dos, y luego sostenemos, uno, dos, tres, cuatro. El abrir y cerrar los puños lo puedes hacer un poco más lento. Y luego exhalamos en ocho, que ya llevas cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y así lo repetimos. Eso automáticamente te da una paz, una tranquilidad fuera de serie. Insistimos, la última forma de respirar no funciona si estás en estrés, ansiedad, angustia, desesperación, o como decimos coloquialmente, el síndrome de los panchos o de los tecolines, que es toda una vida de ansiedad, angustia y desesperación. Ok. Sí. Ok, que tendrá que haber, inicialmente estar abriendo y cerrando, como que el ritmo de actividad, ¿no? Así es. Entonces, al estar casi no te consientes, lo vas, vas reduciendo el ritmo, ¿no? Ajá, exactamente. Ya el último es muy lento. Ok, muy bien. Inhalas, sostienes y luego exhalas muy lentamente. Ay, muchísimas gracias, José Ramón. No, al contrario, al contrario. Y además, acuérdense, o sea, es aplicarlo. Ahora que ya tenemos, pues, estas maravillosas técnicas, ¿verdad? El ejercicios, el llevarlos a cabo en el día a día, el despertar, pues, si vas... Hay algunos que se pueden hacer mientras vas manejando, ¿no? O estás en un lugar esperando, antes de dormir. O sea, no es exclusivo de que requieres ir a una clase para realizarlo. Son técnicas sencillas. Muy sencillas. Que precisamente son para llevarlos en el día a día y que entonces tengas una transformación, ¿verdad? Así es. A este mismo ejercicio, Elena, agregamos lo que es el mudra. O sea, y ese es el mudra, el mantra, que es amor. Podemos decir la AM, para estar en AM, AM. Cuando inhalas, sostienes lo más que puedas y luego al exhalar dices, puede ser en voz querido, ¿verdad? O en simplemente mental, amor. Es AM. 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 Y si te imaginas un corazón del color que más te guste, ya sea un amor rojo, que es amor pasional, o un amor rosa, que es el amor fraterno universal, que es el que nos conecta con toda la humanidad, ya es a elección de cada quien. O el corazón verde, que es el de la salud. Ajá. Salud emocional, el verde, si más es como el del amor, como ese es el fraternal, te imaginas el rosa, ¿no? Así es. O de paz, el blanco. Ya, pues tú eres experta también en cromoterapia. También sugerimos, por ejemplo, las siete notas musicales, asociándolas a cada uno de los chakras. Tú sabes que empiezas con el do, re, mi, fa, sol, la, ¿sí? Para que así, desde el chakra raíz, que liberes todas toxinas, preocupaciones, tensiones, el sexual, el del plexo solar, que es el del poder, el del amor, el corazón, el de la expresión, el de la visión y el de la trascendencia, que yo le llamo. La conexión con el infinito y más allá. ¿Qué tal? Ejercicios muy sencillos. Muy sencillos. Que pueden estar a nuestro alcance. Sí, la verdad que, y acuérdense, la práctica hace al maestro, ¿no? Y, ¿qué beneficios obtenemos al llevar a cabo estos ejercicios? Si lo, si lo analizamos, Elena, a la luz de estas cinco esferas, biopsico, socio, espiritual y operacional, yo les digo, mira, a nivel físico, la persona, bueno, también requiere dormir bien, eso es muy importante, eso requiero aplicármelo a mí mismo, ¿verdad? Ok. El dormir, el descansar, el alimentarse, nutrirse más que todo y el hacer ejercicio. Excelente. Entonces, si uno, además de estos ejercicios, tiene estos hábitos, pues logra estar bien de salud y energía, que eso es muy importante. Ah, muchísimas gracias. Entonces, todos sus aparatos, sistemas. Todo se armoniza, ¿verdad? Sí, se armonizan, exactamente. Ay, qué maravilla. A nivel psico, bueno, pues las emociones. Así es, qué maravilla, la verdad hay mucho que hacer y mucho que trabajar en cada día de nuestra vida, cada instante, todos esos segundos que dices, yo lo resumo en 24 horas al día. Y, pues José Ramón, quiero antes de que nos vayamos, porque ya se fue rapidísimo el tiempo. No me digas que se acabó. Sí. Estamos tan divertidos, ¿verdad? Y tan felices, pero ya el tiempo se nos fue. Apenas inentrando en confianza. Y apenas estamos entrando en confianza, pero bueno, habrá oportunidad en otro programa. Gracias. El Facebook, José Ramón Ramos, con doble S. Así es. Twitter, José Ramón, arroba José Ramón Ramos, con doble S. Sí, así es. En YouTube, Bienestar, IN, de Integral. Así es. ¿No? Tu teléfono, José Ramón, si quiere localizarte. Con mucho gusto, mira, también con WhatsApp, que es cincuenta y cinco cincuenta y uno cero siete cero cuatro ochenta. Así es. Cincuenta y cinco cincuenta y uno cero siete cero cuatro ochenta, y estamos a sus órdenes, ochenta y seis mil cuatrocientos segundos. Eh, así es. Y recuerden que tiene el próximo evento el doce de agosto. El doce de agosto, los esperamos, sábado doce de agosto, en el centro de convenciones del Centro Médico Siglo XXI, en el Auditorio IV. Así es. Pues vayan, por favor, y reciban todas estas herramientas tan valiosas. Y recuerden también visitar la página Elena Volanos, conferenciasytalleres.com. Tenemos evento para niños, yo soy amor, este próximo sábado, domingo, mi pareja, mi reflejo. También tenemos fecha por Cuernavaca y Aguascalientes. Revisen las fechas, por favor, en la página y en la fanpage. Muchísimas gracias, se despide de ustedes. Bueno, primero despedimos a José Ramón. Gracias, amiga. Muchísimas gracias. Con tu compañía y todo tu apoyo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Elena Bolaños Medela, tus órdenes en tu programa Mujer 180 grados. Nos vemos próximo martes cinco pm. Gracias. 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 Gracias.